Al Manchester City, doblete de Luis Suárez, Messi jugó que te mueres, pero al final falló un penalti. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se lo cedió a Luis Suárez que se hubiese podido llevar un hat-trick? ¿Por qué no se enrolló un poquito más? ¿Por qué al final se fue tan enfadado? Vamos a verlo y lo comentamos. Ambientazo ayer en el Etihad Stadium para vivir el partidazo entre el Manchester City y el FC Barcelona. Muchos conocidos y viejos amigos en ambos equipos, pero pronto iba a acabarse el buen rollo. El City estuvo flojo en defensa y notó mucho la ausencia de Yaya Touré en el centro del campo. El Barça hizo una primera parte para enmarcar y supo mover sus fichas a la perfección. Una nota como no puede ser de otra manera altísima. Y creo que el equipo ha hecho un partido en general muy completo y es para estar satisfechos. Messi fue el timón del equipo y marcó los tempos a la perfección. Luis Suárez volvió a ser la máquina goleadora del Liverpool y perforó la portería de Hart en dos ocasiones. Al ver este despliegue, Pellegrini se quedó con esta cara de resignación. En la segunda parte, el Barcelona salió a defender el resultado y los ingleses salieron a morder. Mascherano y Piqué estuvieron enormes y cortaron casi todos los ataques de los Citizens. Hasta que llegó el gol de Agüero que volvía a dar esperanzas en la eliminatoria al conjunto de Manchester. Luis Enrique decidió cambiar a Dani Alves que abandonaba el campo de esta guisa. Y en el último minuto del partido, penalti a Messi cometido por Zabaleta. El argentino lanza y falla desde los 11 metros. De esta manera se perdió una ocasión de oro para dejar la eliminatoria sellada. El 10 abandonaba el campo desolado y la mirada de Luis Suárez dejaba entrever que ese penalti podría haberlo lanzado él. La realidad es que Messi ha fallado 5 de los últimos 10 penaltis que ha tirado. No, porque los penaltis son los que fallan los que los lanzan, los que se atreven a lanzarlos. Y para eso nosotros tenemos que dar confianza en Messi. ¿Tendría que haberle cenido el lanzamiento a Suárez? ¿Debe seguir lanzando el argentino a pesar de sus números? Lo debatimos en Punto Pelota. Tenemos muchas cosas que debatir y vamos a empezar por Luis Enrique y su nota. Doy una nota altísima al equipo. ¿Un equipo que maneja él o que no maneja el Jordi? Un equipo que sí que maneja él porque yo ayer volví a ver que el centro del campo, lo que han criticado tanto del Barça, que es la contemporización y el juego excesivamente lento, no se produjo. Yo creo que fueron en el toma y daca. Se juega mucho en bandas ahora, que desde la época ya de Cruyff, los laterales que subían, es algo que al Barça siempre ha ido francamente bien. Y yo creo que ayer se hizo una gran primera parte, la segunda no fue ni buena ni mala, simplemente no hubo la ambición de ir a matar el partido, que yo creo que con un hombre menos el Citi tendrían que haber dejado la eliminatoria totalmente sentenciada. Que si bien es cierto, tiene que hacer un 0-2 o un 1-3, pero cosas más difíciles han visto. ¿Tú estás de acuerdo, Miguel? O sea, ¿es tanto una buena nota para el Barcelona o también una mala nota al Manchester? Yo creo que cualquier persona que viera sobre todo la primera parte y cómo salió el Barça, le habría puesto una nota de 10, porque yo creo que plantarse en un campo del Manchester City... Sí, pero luego la segunda parte no fue tan bien. Pero claro, la segunda parte yo creo que es la que más penaliza, porque yo creo que el Barça empieza a conceder más espacio, empieza a ver cómo el Citi empieza a superarle, y sobre todo el resultado. Yo creo que si Messi marca el 3-1, pues todo el mundo hubiera dicho que era un partido bestial del Barça, un resultado perfecto. Pero ahora con el 2-1 empieza a haber, no es a duda, porque yo personalmente creo que el Barça es muy superior al Manchester City, pero sí es como ese mal gusto de haber ganado, que se podía haber ganado todavía por más. Sergio, ¿tú estás de acuerdo con la nota que le ha puesto Luis Enrique al equipo? Para nada, en la primera parte sí es verdad que fue un asalto constante del FC Barcelona al Manchester City, pero yo quiero decir que más que el Barcelona dominó en la primera, tengo que decir que fue Pellegrini el que le dejó dominar al FC Barcelona, porque la verdad el planteamiento de Pellegrini, como bien es habitual, y si estás conmigo seguro Jordi, porque el planteamiento de Pellegrini fue ridículo y cobarde. En la segunda parte, cuando ya iban perdiendo, que ya tenían que remontar, se lanzaron arriba, y en cuanto empezaron a perder un poquito ya tuvieron la ocasión. Pero es que Pellegrini, de verdad, no sé qué ha puesto. Pellegrini para mí es uno de los peores entrenadores. No, no, no. A ver, Felipe, Felipe, Felipe. Te lo digo sinceramente, a Pellegrini un equipo grande, le viene valga la redundancia, muy grande, se vio en el Real Madrid donde no consiguió nada, eso le dejó muy tocado, y ayer para mí hace lo más cobarde que puede hacer un entrenador en sala de prensa, que es cargar contra los jugadores. No, los jugadores no me han hecho caso. ¿Cómo? Felipe, pero... Y no, es que el Barça tiene más dinero que nosotros, hombre, y que yo sepa al City dinero no le falta. Pero el fallo no es ese. Aparte, digo que el Barça jugó una primera parte. Pero el fallo... Espectacular, y eso es así, pero también... Pero, pero... Es que el fallo... Este es... Bueno, tú me entusiasmo, este es el de... Yo me entusiasmo, ¿no? Pero, pero... Claro. No, porque... Este es un teléfono con poca cobertura. El sentimiento de que no había rendido, se me dijo, y hoy voy a rendir, Alonso. Hoy voy a darle todo, y por eso te digo. Yo creo que lo que no está bien es que no sea fiel a su estilo. El fiel... Ayer dio el balón al Barça, que yo lo veo absolutamente lamentable, porque en unos octavos, con un plazo clasificado, y siendo un Manchester City, con los miembros que tienes, Narri, un centro de campo que es bestial, unos delanteros como Gekko, que, es decir, puedes jugar al ataque, que tú des el balón es donde tú fallas, pero yo creo que Pellegrini ha tenido siempre un juego y un toque al balón, que no lo ha tenido... Perdóname que te lo diga Simeone, no quiero ser rival del Atlético, pero Simeone sí que es un entrenador que nunca ha tenido un toque. La gente me dice, con Pellegrini el Madrid jugaba mejor que con Mourinho. No estoy de acuerdo. En absoluto. Yo pienso que sí. Yo, Alilo... Miguel... Alilo, Alilo... Alilo, Miguel... Alilo, yo intento poner un poco en la piel del aficionado al Manchester City, ¿no? El aficionado al Manchester City que recibe a Pellegrini. Recibe a un entrenador que la ha hecho medianamente allí de aquella manera en el Madrid, que en el Málaga lo hizo muy bien y que en el Villarreal lo hizo muy bien. Y se encuentra con este planteamiento. Se encuentra que dos veces, en dos años consecutivos, cae con el Barça y cae en la ida. O sea, ya no hace falta ni la vuelta. En la ida. Y aparte que se ha metido ese año en octavos de chiripa. De chiripa. Bueno, bueno. Si no, hay partidos muy parejos. No, no, no. Pero para, para. Me encuentro con eso. Y seguramente, si tú al aficionado al Manchester City le dices, mira, hay dos perfiles de entrenadores, los Mourinho y los Pellegrini. Coge el Mourinho. ¿Con cuál te vas? Es que te lo dan a las claras, vale. Si Mourinho es un Broncas, es un indeseable, pero eso no me lo hace. Porque la liga inglesa nunca se ha caracterizado por tener entrenadores y un juego que sea bonito. Bueno, Jordi, te voy a hacer una pregunta. Jordi, te voy a hacer una pregunta a ti que también os traslado a todos. ¿No ha llegado el momento de que se cambie el tirador de los penaltis en el FC Barcelona? Para mí sí, pero desde hace tiempo ya. Bueno, que no es de ayer, es que ya... Yo creo que sí, pero no por Luis Suárez, porque yo creo que en el Barça y en la mayoría de equipos el nueve purista nunca ha sido lanzador de penaltis, al menos en el Barça. pero es que de diez también ha metido cinco. Ni Romario, ni Eto, Eto alguno tiraba, pero pocos. Nunca ha sido el nueve purista el que tiene penaltis. Bueno, pero precisamente por eso, porque se empeñan. O sea, a ver, dato, dato importante, de diez ha fallado cinco y como dice Jordi, y como dice Jordi, en momentos decisivos. Contra el Chelsea fue, algunos tremendos. No, Felipe, toda su carrera prácticamente ha fallado Messi un 20% de los penaltis. pero no hay que reconocerlo. es verdad. Pero a mí que me marque contra un Sporting, un ponferrado, no me vale. Es decir, ha de marcar en un semifinales de Champions, no hay todo el continental. Me da igual, pero que Messi ha fallado el 20% de los penaltis que ha tirado. Yo digo una cosa, para mí Messi es el mejor jugador del mundo, pero a lo mejor, no es bueno tirando penaltis. No es el mejor tirando penaltis, pero claro, luego llega Luis Enrique en sala de prensa y dice, no, lo sigue tirando. Es que vosotros pensáis una cosa, pero Sergio, me estás levantando la mano, pues mira, te la paso a ti. Claro, si ayer hubiese tenido el mismo detalle que tuvo hace unas semanas con Neymar, que le dijo, tira tú el penalti, hombre, a lo mejor era un momento para cedérselo a Luis Suárez que ayer, hombre, pues se reencontró con el gol haciendo un doble. Respecto a eso, la situación también era diferente respecto a Messi y Neymar, en ese momento era situación diferente porque aquí estamos hablando de Champions, un partido más intenso, pero me hace mucha gracia Luis Enrique, tirando de demagogia y por crecía, como suele hacer Simeone también al Tico Madrid, diciendo que solo los falla quien los tira, sí, pero es que cuando Cristiano, que también los tira y los mete todos, le decís que es que es pichichi, o es bota de oro, porque es penalti, porque es penalti, cuando los tira Cristiano, cuando los tira Cristiano es penalti, pero si lo falla, bueno, no pasa nada, no, eso no es así, hacéis demagogia, hacéis demagogia y pon la leche. A ver, que Miguel quiere hablar, Miguel. Lo que vengo a decir es que a Cristiano Ronaldo se la ha dado hasta en el cielo de la boca, le han llamado penaldo, le han llamado de todo, le han llamado penaldo y que sumaba los goles a base de penaltis, pero también hemos visto y nos demuestra Messi que no es fácil, que hay momentos en los que hay una gran presión para tirar un penalti y que él los mete todos. Pero, de uno en uno. No creo que Messi falle por el tema de la presión, porque sí que es verdad que en Barcelona no, pero hay datos, mira el del Chelsea, mira el del Chelsea, máxima presión fallándolo, hoy es igual. Oye, en el último minuto, Messi tirando penaltis, puedo hacerlo bien. Yo sé cómo parárselos. No, pero si tú te quieres parar un gol de Messi, tienes que tirarte a la izquierda. Eso decían hoy las... pues yo los veo centrados, si os fijáis en los últimos penaltis, no han sido controlados en todo, pero para los lados. A ver, perdóname, que...